Hola, buenas. Soy Paqui Campoy Marcos, la presidenta del mercado de abastos de Novelda. Y el comercio de asociados de Novelda, asociación del mercado de abasto, permite conocer el futuro de Novelda. La asociación de comerciantes lanza un confort con compañía donde el consumidor podrá anticipar a golpe de clic como será Novelda en el 2030. La acción cuenta con una web elfuturoquecompras.com, en lo que los usuarios, tras complementar un pequeño cuestionario, podrán obtener de forma instantánea un retrato de cómo será su población dentro de diez años. El portal dispone de un algoritmo que combina comportamiento de consumo con datos económicos y demográficos, concretos de la localidad y ofrece un resultado final en positivo o en negativo. Más de 175 comercios participan en esta iniciativa, que cuenta con cartelería para los establecimientos, una campaña digital, un plan de comunicación para redes sociales, banners y un vídeo realizado expresamente para la campaña. Además, solo por rellenar el cuestionario, los usuarios podrán participar en el sorteo de un premio provincial de un vale de compra de 250 euros, siendo la donación total a nivel autonómico de 750 euros. Estamos aquí otra vez junto a Paki, a la que felicitamos por su estreno en el cargo, para presentaros una nueva campaña. Esta campaña es una campaña de concienciación, viene de la mano de Confecomer, de la Asociación de Comercios de la Comunidad Valenciana, y básicamente se trata de hacer un análisis de los comportamientos de compra de la población. Luego, una vez se hace este análisis, en función de los resultados, vamos a poder ver cómo estará Novelda dentro de 10 años, en el 2030 aproximadamente. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues es una campaña que es totalmente digital, entonces hay que entrar en una web, que es elfuturoquecompras.com. La ventaja que tiene esta web es que te va a geolocalizar, con lo cual tú eliges la población en la que estás y vas contestando a unas simples preguntas en las que te va preguntando por tu comportamiento de compra. En función de tus respuestas, te va guiando y te va a ofrecer luego el resultado de cómo será Novelda aproximadamente en el año 2030. Cómo será a nivel empleo, cómo será a nivel la renta per cápita, cómo será a nivel comercio, todo un estudio de forma aproximada que lo que va a hacer es que reflexiones sobre tu comportamiento y sobre las consecuencias que tiene. Estamos en un momento trascendental en lo que, bueno, podemos decidir cómo queremos ser en un futuro, pero para eso tenemos que ir trabajándolo día a día. Es una campaña muy novedosa, ha sido premiada a nivel europeo y, bueno, pues para apoyar esta campaña la vamos a difundir tanto en las redes de la Asociación de Comerciantes, redes del mercado, se ha distribuido cartelería por todos los comercios y el mercado y por solo el hecho de participar, pues tienes opción a participar en un sorteo de 250 euros para poder consumirlos en tu localidad.